Pueblo de Andahuaylas, tierra generosa Pueblo de Andahuaylas, tierra generosa Música 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 Defendemos de corazón el verdadero amor lo que sentimos por nuestra música andina Para Junapaca escucha tus janta Marino Lozano Felicitas Cuchuñaupa Alejandro Díaz Genallata Guauquichayquichic Pantaleón Taipe Aixare Aixare Música 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 Algunos de nuestros hermanos solo saben imitar Esto significa que no han tenido ningún pasado folclórico en el lugar donde nacieron Nosotros no imitamos sino creamos coreografías, cantamos canciones propias con la creatividad intelectual Tampoco exageramos humildemente con naturalidad Música Música